Buenos días, 25 de diciembre, hoy nos vamos a La Concha. Estamos en Ujén, tomamos un cafelito, tenemos a Rocío, la única superviviente, todos sonrajados, están con resaca, así que... Bueno, ya vamos a aparcar a la Fiboneta, una y media de la mañana. Seguimos la ruta. ¡Gracias por ver el video! Pistas espectaculares. ¿A ver lo que ves? Bueno, he puesto las chaquetillas porque ahora vamos a ir por la parte de atrás. Nos da un poco de sombra y la verdad que hace un poco fresquillo. Se levanta un poco de aire. Mira, esa parte de ahí es la más bonita de la ruta. Tiene un cresteo y se ve a ambos lados. Es espectacular. No. 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 Ya las puestas han terminado Ya hemos chocado Bueno, ya hemos llegado a la cima El micrófono Realmente subí y he subido ¿Cuándo cojones? Gracias Feliz Navidad desde la concha Bueno, como hacía viento en la cima no hemos podido hablar mucho allí Y nada El banco lo trajeron un equipo de bomberos en teoría de Marbella Para dar visibilidad a la enfermedad piel de mariposa Y... Teoría, el que se haga foto, pues luego tiene que etiquetar la enfermedad, las redes Para dar un poquito de visibilidad y darla a conocer Ya está, una iniciativa solidaria Aquí vamos tres kilómetros de bajada Nos quedan unos cinco Para llegar al coche Bueno, ruta casi terminada Nos quedan unos tres kilómetros Al final nos va a salir unos 17, 18 kilómetros Con unos 1000 de desnivel, más o menos Y nada, una ruta muy bonita, cortita El que tenga vértigo, pues hay zonas delicadas Zonas técnicas Y... Con niños, por ejemplo, yo no... Yo no recomendaría niños Ha sido un día genial, no ha hecho viento, ni calor, ni frío La verdad que para diciembre, la fecha que estamos Ha hecho un día espectacular Ahí estoy, que bueno, el botón no es corto Ya sabéis, si os gustan los vídeos Le dais la campanita Le dais la campanita Suscribid Like Y si tenéis alguna pega Pues algún comentario Se lo siempre se agradece Nos ayudáis mucho Y es gratis Bueno, esto ya está liquidado Objetivo cumplido Luto terminada Putos campeones, vamos Ya, a la siguiente Un saludo No Como Como Te M Gracias por ver el video.